Hola estudiantes del IED Agroindustrial Santiago de Chocontá Soy su docente Félix Rivera Y este es el primer tutorial que ustedes van a recibir en estas 5 semanas El tutorial del día de hoy va a hablar sobre like and dislike ¿Qué es like? Like equivale al gusto Se usa para expresar si hay gusto por algo o alguien En especial puede ser de una actividad o de un hobby Tenemos algunos ejemplos I like chocolate They like the soup We like vegetables Si ustedes se dan cuenta en esta primera parte Tenemos ejemplos donde nos muestra el pronombre personal El like Un sustantivo En este caso común Como lo sería chocolate, zoológico o vegetales ¿Cómo se utilizaría? La estructura básica de like se basa en el presente simple ¿Cómo es el presente simple? Tenemos el verbo en presente like Este puede ir acompañado tanto de un sustantivo como de otro verbo En una primera parte el sustantivo en este caso sería The soccer games El complemento El complemento I like the soccer games Me gustan los juegos de fútbol En esta primera parte podemos ver el uso del pronombre personal I Like que expresa el gusto El sustantivo en este momento sería soccer Y el complemento games Esta misma oración Pero con otro verbo sería They like to drink coca cola Ellos les gusta tomar coca cola Para utilizar un segundo verbo Debemos convertirlo en infinitivo Que significa infinitivo Agregarle la partícula to Aquí tenemos Si ustedes se pudieron dar cuenta Teníamos los pronombres más usados I, you, we, they Pero Ojo Tengan presente Que con los pronombres He, she o it Se le agrega una S al final de like Y quedaría He likes the basketball on TV She likes to eat hamburger It likes to run in the park Aquí también tenemos el uso de sustantivos Como sería de basketball Y de verbos To eat or to run Pero ojo acá La S va en likes Esta S solo se agrega En las formas de afirmación Mientras Que cuando tenemos El desagrado O la negación Don't like Tenemos que hacer uso De el auxiliar Do not O doesn't Se usa obviamente Para expresar Que no hay gusto Por algo O por alguien Ojo con esto En la negación Los pronombres I, you, they y we Usan el auxiliar Do Y viene acompañado De la partícula Negativa Not Esto Quedaría En su forma Específica Do not O con su contracción Que sería Cuando estas dos Se unen Y quedaría Don't Nuestra estructura Nuestra estructura Básicamente es la misma Hay que tener en cuenta Que para utilizar El auxiliar Don't El verbo Queda de la misma manera Porque simplemente estoy expresando Que no le gusta El juego de básquetbol O We do not like to play soccer A nosotros No nos gusta jugar Fútbol Cuando utilizamos He She O Eat Reemplazamos El do Por un does Y quedaría Does not O doesn't Pero a diferencia De la afirmación Antes le agregamos Una S En esta parte No Lo dejamos En su forma Base O su forma Infinitiva Para que Porque La S Viene acompañada En el auxiliar Nuestra actividad Tengan en cuenta Que todas las actividades Tienen que ir Copiadas En el cuaderno Y lo tienen que Resolver En el mismo Tómenle una foto Y después lo envían Con su nombre Y apellido Al correo 704 Ingles Técnico Arroba Gmail Punto Com Primer punto De la actividad Escoge las acciones O sustantivos Que te gusten En este caso Sería I like Y las que no te gusten I don't like Después Ubícalas En la casilla Correspondiente Escribiendo La oración Completa En este caso Yo hice Los dos ejemplos Estas son Las oración Las partículas Que van a Ingresar En cada Cajoncito Y esta actividad Ya la habíamos Hecho en el salón Pero ahora El ejemplo De forma afirmativa Sería I like chocolate Forma negativa I don't like chocolate Esto Lo vamos a hacer De forma personal Si ustedes Tienen Los ocho Elementos Y les gustan Los ocho No hay ningún problema Si ustedes Ven que Los ocho Son los que no Les gustan No hay problema Si ustedes Creen que Son dos Y seis O cuatro Y cuatro Estas respuestas Son a nivel Personal El segundo punto Escoge la palabra Correcta Según la oración A la izquierda Y enciérrala Y escríbelas Sobre la línea Aquí tenemos Un ejemplo I Entonces nos dan La opción De likes Y like Yo escojo Like Porque es la correcta Aquí ustedes Van a escoger A lo largo De esto La que Más nos sirve El tercer punto Dibuja Lo que más Se gusta Y También Lo que le gusta A un familiar Que iba contigo Después Dibuja Después Escribelo Después Dibuja Lo que no te gusta Y lo que no le gusta A tu familiar Y escríbelo En las líneas Espero Que estas Que estas Pequeñas Tutorías Que voy a Empezar a enviar Sean de su agrado Y les ayuden Bastante No olviden Seguirme Viendo Y como siempre Demen un like A nuestra página Chao 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 Gracias.